¡Nos toca defender otra vez! ¡Me cago en la puta! Se enfrentaría a los franceses con entereza y voluntad de hierro. Dober no podía caer. El comandante Hubert de Barth reunió a sus hombres para detener a los franceses y defender el castillo. ¡No, no, no! Vale, o sea que estamos en la mierda de recursos, solo hay piedra y hay que hacer comida. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero qué hacéis saliendo? A ver, la puerta bien cerradita, que nadie salga. Mientras solo ataque con infantería, la cosa va a ir bien. El problema es cuando empiecen a hacer armas de asedio. Un más arqueros allí. Tu acabar piedra. Tu señora. A hacer más comida. ¿Pero qué os he dicho de salir? ¡Ossesionaos! Yo no he dado la orden de salir. Estáis demasiado motivados para ir a la guerra. Vosotros quietecitos ahí. Ese sí es el problema, ¿ves? ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Mientras la guarnición del castillo frustraba el primer ataque francés y se preparaba para un segundo, una nueva fuerza de resistencia se formaba en la campiña inglesa. Forma de resistencia. Un experto arquero y firme patriota conocido como Willikin de los Wild comenzó a armar una resistencia contra la invasión francesa. Decidido a mantener la corona en manos del rey Juan, Willikin reuniría a todos los arqueros disponibles para la causa. Vale, esto aumenta nuestros recursos exponencialmente. Usa Willikin para reclutar arqueros, vale. O sea que aquí luego vamos a poder contraatacar. Produce comerciantes adicionales. Vale, bien. ¿Dónde está? Mis recursos están en la puta cita. No tengo nada de oro. Nada. Descargas de flechas colocaron. Reclutos de arqueros. Y también hay en ese poblado. Te falta oro. Vender comida. ¿Por qué te quedas solo, friki? ¿Por qué te quedas solo? Con sus arqueros congregados, Willikin planeó tender una emboscada a las máquinas de asedio francesas de camino al campamento enemigo. Joder, por sí que hay máquinas de asedio, ¿no? ¿Por qué te quedas solo? For foreign becas. O sea que te quedas solo? ¿Qué necesasi no? ¿Por qué te quedas solas? ¿Por qué te quedas solo? ¿哈? Si favorita. ¿Por qué te quedas solo? ¿Por qué? Si lo conciparo. No, por qué te quedas solo. Es muy scholarships. ¿ Eli? ¿comerciar con quién? vale, comerciar con este hombre, más comerciantes vale, vamos a empezar a producir caballeros ya os habéis gastado toda la piedra pues os vais a picar aquí cuartel de artillería no tengo, ¿no? sí, sí tengo arsenal, pero no tengo recursos suficientes, necesitamos oro o sea que vamos a tener que hacer comerciantes de mierda para sacar oro confirmamos a más comerciantes más oro y 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 el momento para que no me atacan pero puedo intentar es que no puedo salir de aquí algunos refuerzos franceses llegaron a su campamento de asedio engrosando así las filas para su próximo ataque al castillo vale por ejemplo proyectiles equilibrados necesitamos muchísimo más oro pero muchísimo más y 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 envió a un grupo de combatientes ingleses batallando con el enemigo y corrió en su ayuda. ¡Puta madre! No sé hasta dónde voy a poder ir por aquí, pero vamos a intentarlo. ¿Es este pueblo? La fuerza de la resistencia de Willikin continuó creciendo, añadiendo más hombres hábiles a sus filas. Yo sigo fortificando aquí mientras. ¿Se podrá subir por ahí por la montaña? ¡Suscríbete al canal! Más arqueros Pues esa armada de asedio va a llegar a su destino Porque meten unas hostias de lejos que no veas, tío Ya se han gastado la puta mina otra vez Pues nada, a cerrar madera Vale, ahí nos está reticulando Los franceses lanzaron un nuevo ataque contra el castillo Pero gracias a la fuerza de la emboscada de Willikin El enemigo estaba bastante debilitado Lo sajó de Citar�� Juntra más la buena ¡Nada o más soledadio! Guantá, Juntra más Be ready for helpers Little hope hay Little hope hay Little hope hay Little hope hay Las carretas, las carretas, destruyen las carretas. Estoy, estoy de la caca, apunta para disparar algún día o qué? Sí, pero siguen teniendo un ejército de la rostia. Con los arqueros de Willikin debilitando el asedio desde fuera del castillo, la guarnición consiguió repeler a los franceses. Willikin ordenó a sus arqueros que reanudaran sus ataques contra los refuerzos franceses. Viene un tercer ataque francés, vale. Vale. Necesitamos piedra. Tengo una mierda de piedra. Y otra torre defensiva aquí no vendría mal, eh. Pero a más defensas del fuerte fabrique... Mejor. ¿Van hacia el sur los muy putos? Pues sí, van hacia el sur. Aceite sirviendo completada, perfecto. Va a echar una manita a ese aceite. No sé qué hacer aquí, ballesteros, o si hacer... Vamos a hacer caballeros. Bueno, vamos a hacer ginetes normales. Que son más baratos. Y no te ¿Puedo ver, mejor con un buen trabajo. ¿Eso se va a hacer ginetes normales? Que son más… Pero bien mejor. Se va a hacer ginetes normales. Pero bien mejor, sin lugar. No hay un...? Lo hacer al respecto. Todos hay en posición. ¡A discreción, hermosos! ¡Venga, que se acerquen ahí! Armaduras más fuertes. Vale, perfecto. Vale, esto va sin protección. Esto lo voy a machacar rápido. Se me ha quedado el ratón sin batería. ¡Vamos! Demasiado vicio. Bien. Hemos recuperado el ratón. ¡Hijos de puta! Han ido por el monje a posta para ganar para curarlos. ¿Vais a atacar o qué? Ahí vienen más. Vale, de momento vamos bien con el oro. Y ahora viene lo típico. Venga, hay que llegar allá arriba antes que ellos. Joder, los arqueros gelentos son. Aquí tiene una torre que mete unos pifostios de la nariz. Más dos de rango de ataque para los arqueros. Perfecto. ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar! Vale, esto se ha dado por culo Vale, cuerdas para arqueros mejoradas Y ahora les mejoramos el blindaje A los caballeros les subimos la armadura A mi dicen como que la emboscada no ha terminado Vale, los sagrados me van a atacar a mi Sigo de mierda de oro Vendamos En madera tengo para aburrir Los arqueros de Willikin habían diezmado los refuerzos franceses Pero impertérritos, los franceses reunieron las tropas que pudieron E iniciaron otro ataque contra ellos ¡Vamos! 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 ¡Aban, cam conduce! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es la f*** de ti! ¡Muy bien! ¡Es su hogar! ¡Selidia! ¡Coño, mi caballería panda de locos que soy de paletes! ¡Hola! ¿Serán zumbados de mierda? ¡Esta panda es zumbado! ¡Se ha ido toda la caballería sola, descontrolada al ataque! ¡Ya han muerto por la patria! ¡¿Qué le vamos a hacer desde la vida?! ¡La tenaz guarnición inglesa resistió valerosamente! ¡Para que el castillo no canta por la patria! ayer a en manos de los invasores franceses willikin arengó a sus arqueros para que siguieran atacando al debilitado ejército francés llegan refuerzos vamos a reunirnos con ellos bueno estoy en la ruta sur primero los quiero aquí de momento mis defensas aquí se aguantan super firmes reparando esto sigue teniendo ahí tropas para que yo no salga del castillo lo tiene muy bien pensado esto de todas maneras mis arqueros aguantan pasando bien así que yo voy a seguir haciendo caballeros y lo único que queda por aquí hacer es una granja de comida no se me ocurre otra cosa acá viene a tomar por culo le estoy atacando yo ha acabado antes no 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 No, 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 no. Preparados para guachar a todos estos. No, 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 no. Hostia, mis arqueros deberán alcanzar la boya, eh. ¡Pero es el caballería! ¡Pero es el caballería! ¡Vale! El consejo de prepararme para el ataque final de los franceses también está ahí a tope O sea que me van a atacar con todo, básicamente Así que por si las moscas vamos a hacer más arqueros Más arqueros Joder, macho, soy el puto rey de la comida Yo ahora lo que me escaseo es la madera, lol Vale De momento va todo estupendo y maravilloso Aumenta la armadura Bueno, ejes engrasados para las armas de asedio Ya que vienen Tanto las agallas de la guarnición inglesa Como los ataques sorpresas de Willikin Eran responsables de que Dover no hubiese caído aún Ahora los ingleses se preparaban para repeler el último ataque de los franceses Vienen máquinas de asedio A los muros Vale, se están machacando mis arqueros A por eso Aquí ya se traen máquinas Puerta abierta, caballería por la máquina Bien, los arqueros se lo han cargado Y los arqueros se lo cargan todo Magnífico Puerta cerrada Nos toca sufrir Nos toca sufrir, niña Vale, ahora tendré que arrasar yo con el mapa, ¿no? La tenacidad de los leales soldados de Hubert de Barc Forzó al príncipe Luis y los varones rebeldes A abandonar su asedio en Dover Y gracias al esfuerzo de los audaces arqueros de Willikin Inglaterra siguió en manos del rey Juan Normal, si los franceses por algo siempre perdían las guerras Estaba más claro el agua Pues se ve que no nos toca contraatacar a nosotros Es una pena, me hubiera molado Eso